Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal Jampi Guitar. Yo soy Jampi, de apellido guitarra. Acaba de pasar el día de San Patricio. Felicidades a todos los irlandeses. Y hoy os voy a enseñar cómo hacer que un acorde de re suene auténticamente acéptico. Fijaros, aquí tengo el acorde de re. Y lo que voy a hacer, no sé si lo vais a poder ver aquí, a ver... Es bajar la sexta cuerda hasta un re, o sea, hasta la cuarta. Veis que está en re. Muy bien. Vale, pues ahora fijaros la sonoridad que me da solo haber bajado esa sexta cuerda a la nota re. Música yo tiendo a pensar que como en la gaita hay un roncón siempre abajo que está dando una nota muy grave y luego la melodía que lo hacen con una especie de flauta pero con el pulmón de la gaita pero siempre el roncón está dando una nota muy grave y en el caso de la guitarra esto hace la función del roncón eso es un saludo Bueno, espero que os haya servido. Ahora solamente afino la sexta con la primera y ya tengo la guitarra con la afinación normal. Vale, acordaros, afino la sexta cuerda con la cuarta. O sea, la sexta en vez de ser un mi es un re. Y tendréis esa sonoría céltica. Luego podéis ir jugando con los adornos o con los cambios de acordes. Claro, cuando cambias de acorde tienes que tener en cuenta que la sexta cuerda se ha movido. Venga, espero que os sirva de mucho. Un abrazo a todos. Gracias por ver el video.